El voluntariado es básico para el trabajo de cualquier tipo de asociación de tipo social. El voluntariado es el que sostiene las asociaciones, sin él sería imposible realizar cualquier tipo de acción a nivel de calle. Por mucho que haya subvenciones estatales o de administraciones locales, si no hay un voluntariado que empuje esas acciones y las haga llegar a la población, sería impensable el fomento de cualquier tipo de acción por parte de ninguna asociación de tipo social. El voluntariado al final es un apoyo para todas las entidades y además a nivel personal supone un proceso de crecimiento personal, porque supone implicarte en algo en lo que crees, en algo en lo que te sientes cómoda y que va a favorecer a la sociedad. Sí, es más que necesario que sean desde las aulas, se haga ese esfuerzo por parte del profesorado, por parte de los docentes, de explicar en qué consiste un voluntariado y qué implica un voluntariado que no está carente de responsabilidades, para nada. Hay que tener mucho cuidado entre la profesionalización y el ámbito del voluntariado. Creo que puedes hacer cualquier tarea, por ejemplo, en nuestra entidad a veces trabajas desde arreglar un ordenador, a trabajar con la gente, a implicarte en las redes sociales, pero tiene que ser algo que a ti te motive para que también le pongas todos tus valores y que a ti te aporte también. Cuando eres voluntaria, en este caso como yo, que llevo ya contando 15 años, empecé precisamente haciendo voluntariado y diciendo, bueno, voy a ver si puedo echar una mano con mi formación académica y evidentemente entré de voluntaria y lo que tú dices, pues echando horas y bueno, tratando de ayudar en este caso pues a muchas mujeres que lo necesitan y que son vulnerables. Generalmente con el tema de la pandemia y el COVID que nos encerraron todos a nuestras casas, vi un poco la necesidad real de la gente que estaba en exclusión social, que no tenía las mismas comodidades que la podíamos tener la gente que en su día estábamos trabajando y teníamos una prestación y un hogar y un techo. Entonces sí me volqué más que nunca con el voluntariado porque hay mucha gente pasándolo mal en estos tiempos, sin ningún tipo de asesoramiento, ni un techo donde cobijarse, ni una pensión de alimentos. Entonces eso me hizo volcarme a 100% en el voluntariado. Las primeras intervenciones son duras, pero parece como que el cuerpo se hace, es feo decirlo, pero te acostumbras un poco a escuchar las penas, las necesidades de los demás. y las haces un poco tuyas también. Por eso el ser voluntario, no es solo ser, sino también estar con las personas. Y evidentemente yo creo que esa es la recompensa, de ser voluntaria, de trabajar, de creer en lo que trabajas en un proyecto y de decir, en la medida de lo posible estoy poniendo un granito de arena para cambiar esta sociedad y ayudar a mucha gente. Yo les animo a todo el mundo que se acercan las dependencias, dependiendo de la orientación, porque hay 10 ámbitos de voluntariado, hay de medio ambiente, el deportivo, el de la mujer, el de menores, el de inmigración. Si tienes esta voz que tú puedes aportar a un determinado colectivo, que no se lo piense, porque hay muchísima gente necesitada y la verdad que después el agradecimiento hace uno súper feliz. Siempre he querido ayudar, el altruismo, solidaridad, creo que todos deberíamos en algún momento realizar estas funciones y más ahora con el tema de la pandemia. Yo creo que ha sido ese el punto que me ha hecho decir es el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!